¡Ahora! ¡Al estilo de Danny Bars! ¡Ilusión! ¿Por qué se marchó? No lo entiendo Si ella me decía, te quiero mi amor Cuando más te quise, más te alejaste Hoy sufriendo estoy, por tu partida Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya El estilo de Danny Bars ¿Por qué se marchó? No lo entiendo Si ella me decía, te quiero mi amor Cuando más te quise, más te alejaste Hoy sufriendo estoy, por tu partida Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya 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 Amor mío, regresa ya Amor mío, regresa ya Amor mío, regresa ya